Sucede que si usted lleva un pedazo de carne, una cecina o posta o que se yo Esa carne usted la puede consumir asada ¿Y para qué le sirve esa carne asada? Para alimentarse, lógico Pero también la puede preparar sudada, ¿cierto? ¿Y le sirve para qué? Para alimentarse Pero esa misma carne la puede hacer frita Y le sirve para lo mismo Y es la misma carne Pero también la puede hacer a la plancha, como se dice Y sirve para lo mismo, para alimentarse Y es la misma carne Entonces se le cuenta a usted Que usted está degustando de la misma carne en diferentes formas ¿Cierto que sí? Y le sirve para lo mismo y es la misma carne La puede hacer en bistec Una cantidad de cosas que se puede hacer maravillas con esa carne Y le sirve para lo mismo Eso se me vino a la mente con la palabra de Dios Muchas veces nosotros ya hemos escuchado el mensaje Sirve para lo mismo, para nutrir nuestra parte espiritual Para obtener conocimiento Pero nos la dan de diferente forma Y entonces De pronto así como la carne Alguno, si vamos a algún restaurante Dice Deme esta carne Me la da en bistec Porque es que a mí me gusta en bistec El otro dice Deme la asada Porque es que a mí me gusta Es asada El otro dice Deme la sudada Porque me gusta sudada ¿Cierto? Y cada uno le va tomando Un sabor Un gusto A esa carne De diferente forma Y eso Me dio a entender a mí Que No importa que se haya predicado este mensaje Lo puedo predicar ahora De diferente forma Y a alguien le va a gustar Porque es palabra de Dios De pronto Usted la vez pasada No lo pudo entender La forma que le explicó Pero hoy de pronto Lo puede entender El todo es estar atento A la palabra de Dios Aleluya Demos un gloria a Dios Bueno dice el título Una revelación progresiva del nombre Al principio Al comienzo El ser humano Sabía que había un Dios Pero no sabía Cómo invocarlo Cómo pedirle Entonces A medida que fueron Surgiendo Algunas necesidades Fueron presentándose Algunas circunstancias En el ser humano Dios Se fue revelando Al ser humano Dándose a conocer Su naturaleza Y cómo debieran De invocarlo Entonces Es así Como aparecen Unos nombres Que el mismo Señor Le da al ser humano Para que lo invoquen Por ejemplo Cuando Abraham Necesitó un cordero Para sacrificar El Señor Se le presenta O se le revela Abraham Como Jehová Jehová ¿Qué quiere decir Jehová ¿Alguien sabe? Quiere decir Liberación Y salvación Y así sucesivamente Cuando Israel Necesitó De ser sanado De las enfermedades Que le agobiaban El Señor Se le revela A ellos Como Jehová Rafa Que significa Jehová sana Y bueno Había una cantidad De nombres Que ellos invocaban Y el Señor Respondía A través De estos nombres Cuando Israel Necesitó Victoria Sobre los enemigos El Señor Se le presentó Se le reveló Como Jehová Nixi Que quiere decir Jehová nuestra bandera Los nombres Dan a conocer Aspectos importantes Acerca de la naturaleza De Dios Pero ninguno De ellos Es una revelación Completa De la naturaleza De Dios Hasta ahí Ellos iban Conociendo Partes De la naturaleza De Dios Pero ningún Hombre de eso Llenaba en plenitud Lo que Exactamente Era Dios Entonces Los hombres De ese entonces Se dieron cuenta De lo que Estaba pasando De que ellos Invocaban al Señor De cierta forma Y cada vez Que había una necesidad De tocar Invocarlo De diferente forma Pero no había Un hombre No había una forma Que saciara Para todas Las necesidades Que ellos tenían Entonces Ellos se dedican A investigar A buscar A conocer Más de Dios A saber Si Dios De pronto Tenía un nombre En el cual Llenara Todo Lo que ellos Necesitaban Y es así Y es así Como cuando Jacob Luchó con el hombre Allá en Peniel Recuerdan Ustedes Jacob Estaba también Interesado En saber ese nombre Pero Eso era una manifestación Una manifestación De Dios Y Jacob Le dijo A ese hombre Dijo Declárame Ahora tu nombre ¿Y qué pasó allí? Dios lo bendijo Pero no le dijo De un nombre Diferente Más tarde Encontramos nosotros A Manoa El padre de Sansón Le preguntó Al ángel De Jehová ¿Cuál es tu nombre? El ángel Le respondió ¿Por qué preguntas Por mi nombre? Que es Almirable Esto está ya En jueces 13 17 18 El profeta Agur Estaba también Interesado Sabía Que el Señor Se iba a manifestar En el futuro Y él quería saber Si de pronto Dios tenía Un nombre especial O de pronto La manifestación De Dios Que era el Hijo Traía un nombre especial Y también se puso A preguntar Sobre esto Y no Encontró respuesta Eso lo encuentra Usted allá En Proverbios El capítulo 30 Verso 4 Y así Sucesivamente Los profetas Fueron Investigando Acerca De esto Pero No hallaba Respuesta Por decir algo El profeta Zacarías Profetizó Que vendría Un tiempo Que Jehová Sería rey Sobre toda La tierra Y en aquel día Jehová Sería uno Y uno Su nombre Isaías 14 9 Pero hasta ahí No le era revelado Más No había Más Para ellos Después Después Encontramos Nosotros El profeta Isaías Isaías fue uno De los profetas Que más Se introdujo Que más Investigó Acerca del Mesías Y fue el profeta Que más Habló Acerca del Mesías Y Allá en el capítulo 9 El verso 6 Él dice Porque un niño No se ha nacido Hijo No se ha dado El principado Sobre su hombro Y se llamará Su nombre Y todos Estaban contentos Porque pensaron Que en ese momento Isaías Le iba a decir El nombre Que ellos Estaban buscando Lo que ellos Estaban investigando Y Isaías Le dijo Y se me llamará Su nombre Almirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Y príncipe de paz Le dio Todos los atributos Pero Mano dijo El nombre Que ellos Esperaban Y era El que más De pronto Estaba Más cerca De lo que Ellos Estaban esperando Pero parece Que Según la Biblia Todo estaba En la misma Tónica Investiga Por un lado Busquen aquí A ver Que podían Descubrir Y Yo encuentro Allá En primera De Pedro Capítulo Uno El verso Diez Dice Los profetas Las cosas que ahora son predicadas por los que han anunciado por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosa a los cuales anhela mirar los ángeles. ¿Sí escucharon al principio, hermano? Los profetas que profetizaron, investigaron, buscaron, y a ellos se les reveló que no para ellos. Era lo que el Señor tenía oculto para en el más allá. Bendito el Señor. Démosle la gloria al Señor. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Si están captando ustedes el mensaje, que progresivamente el Señor se fue manifestando a ellos, pero no les llenó todo en sabiduría, en conocimiento a ellos. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, porque todo tiene su cumplimiento, en el reloj de Dios. Dios se reveló en todo su poder y gloria mediante un nombre que es Jesús. Jesús significa Jehová salvador. Ya eso estaba profetizado de antemano. Pero cuando llegó el tiempo, y nosotros lo encontramos, dentro de todo lo que encontramos en la Escritura, nos vamos al Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo. El capítulo 1, el verso 18, hay un título allí que dice, Mateo tiene toda la genealogía de Jesucristo. Dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen a yo que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel, el Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que hay en ese engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará a su nombre, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice la Biblia, y todo esto aconteció, para que se cumpliese lo dicho por el Señor cuando dijo por medio del profeta, es aquí que la Virgen concibirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre en manual, que traducido es, Dios con nosotros. Si usted se va al Evangelio según San Mateo, encontrará allí que el ángel le reveló este nombre a María, la primera persona aquí en la tierra que recibió la revelación del nombre fue María, la madre de Jesús. Un ángel trajo el nombre del cielo y le dijo, lo que nacerá de ti se llamará Jesús. Pero, miren ustedes, según lo que leímos en las Escrituras, que todos los profetas y todos los hombres estaban buscando este nombre, y no le fue revelado, ahora se le está revelando ese nombre a María, pero María no se dio por enterada sobre esto. ¿Por qué? Porque ella se preocupó, güey, por el que dirán. Dígame, una mujer que estaba virgen, y salir embarazada, imagínese usted el comentario en la cuadra, en el pueblo, ¿cómo decir que viene y está embarazada? Y en ese tiempo era peligroso porque en ese tiempo era causal de muerte, estaba en fornicación, tenía razón de preocuparse. Pero ella no se dio cuenta de que le estaban revelando el nombre más grande que hay en el cielo y en la tierra. Y la segunda persona que recibió esta revelación fue a José, ahí casualmente en el capítulo 1 de Mateo, que lo acabé de decir, porque el ángel le tocó revelarle este nombre a José, para que no dejara a María, y explicarle los propósitos que Dios tenía para con ella, y cómo iba a salvar a la humanidad. Jesús es la culminación de todos los nombres de Dios usados o mencionados en el Antiguo Testamento. Es el nombre más alto, más sublime, más exaltado, que jamás haya sido revelado a la humanidad. Jesús es el nombre de Dios que él prometió dar a conocer cuando dijo por medio del profeta Isaías, en el capítulo 52, verso 16, Por tanto, mi pueblo, sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¡Aleluya! Él estaba diciendo en ese entonces, por medio del profeta, que en el futuro, iba a revelar un nombre que estaba oculto en ese entonces, y que él sería uno y uno su nombre. ¡Aleluya! La iglesia del Nuevo Testamento es identificada por ese nombre, por el nombre de Jesús. Y el Señor, el Señor Jesús, Él mismo dijo que seríamos perseguidos por causa del nombre. Y seréis perseguidos de todos por causa del nombre. ¡Aleluya! En ese nombre hemos recibido multitudes de beneficios. En ese nombre hemos recibido sanidades. En ese nombre hemos echado fuera demonios. En ese nombre hemos hablado en nuevas lenguas. Allá en Marcos 16, 17 dice, Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán en nuevas lenguas. Y si tomaran cosas mortíferas, tomarán serpientes en sus manos y si tomaran cosas mortíferas, no les harán daño. Y sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Bendito sea su santo nombre. En el nombre de Jesús recibimos salvación. Dice allá en el libro de los Hechos, el capítulo 4, el verso 11, Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Debajo del cielo y aquí en la tierra no hay otro nombre. Bendito el Señor. Entonces, hermanos, miren ustedes, lo que hemos recibido nosotros, lo que anhelaron los hombres en el pasado, nosotros lo hemos recibido en este tiempo, y muchos no se han dado cuenta de que es lo que han recibido. Recibir el nombre de Jesús es lo más grande que le pueda suceder a un hombre aquí en la tierra, porque en el nombre de Jesucristo estamos completos. Quise hacer este seguimiento acerca de este nombre, porque de pronto nosotros decimos aquí, estamos completos en Jesús, y algunos dirán, es que yo soy Jesús solo, es que no hay más. Cuando estudiamos la unicidad de Jesucristo, es la manifestación de Dios en carne, porque Jesucristo es el Dios mismo. Por eso ve que Él dijo allá en Isaías 51, que Él mismo daría su nombre a conocer en este tiempo, y Él mismo iba a estar presente. Y la salvación nuestra viene a causa del nombre de Jesús. Nosotros estamos completos en Él, no es una palabra de cajón, estamos completos en Él. Usted no necesita invocar otro nombre para recibir sanidad. Usted no necesita invocar otro nombre para recibir al Espíritu Santo. Para ser salvo, únicamente necesita es el nombre de Jesús. Para reprender un demonio, lo reprende en el nombre de Jesús. para cualquier favor que usted necesite de parte de Dios, solamente tiene que invocar el nombre de Jesús. Usted no tiene que invocar otros nombres. O sea, estamos completos en Él. Jesús es el nombre más sublime, más alto, más poderoso, más grande que hay sobre el cielo y la tierra, el que merece la honra, la gloria y todos los honores. ¡Aleluya! Y en ese nombre hay poder para cualquier cosa. Tenemos liberación en el nombre de Jesús. Hermanos, somos el pueblo más privilegiado aquí en la tierra. Tener el nombre más grande que puede haber en toda la historia, a nadie se le había revelado un nombre tan grande y tan poderoso como el que tenemos nosotros. ¡Aleluya! Y tenemos que tener confianza y saber cómo usar este nombre. Hay cosas que han pasado y que a veces la gente no no sabe o no entiende. me acuerdo ahorita de un problema que hubo en Barranca Bermeja. Dos hermanos en la carne estaban peleando por una mujer y como es lógico en una cuadra había una anciana sentada en frente de su casa cuando ellos salieron corriendo el uno detrás del otro con un puñal ya que se lo alcanzaba para enterrar el puñal por la espalda y la abuelita que era pentecostal que sabía lo que tenía invocó el nombre de Jesús y dijo ¡Hay poder en el nombre de Jesús! Y el hombre cayó en tierra y botó el cuchillo y el otro se fue. Y después le preguntaron al muchacho ¿Qué fue lo que le pasó? Y yo no esa señora me dio un garrotazo por el brazo. Él no entendió qué fue lo que pasó pero nosotros sí sabemos lo que pasó. Porque en el nombre de Jesús hay poder. ¡Aleluya! Un hombre que trabajaba en la iglesia como pastor lamentablemente ya no no está con nosotros. Pero en la ciudad de Barranca también vino un hombre buscando para matarlo. Las causas no lo sé pero sacó de un bolso un cuchillo y se le fue al hermano y el hermano quedó entre la pared y el hombre y cuando el hombre se le acercó para clavar el cuchillo el hermano invocó el nombre de Jesús y dijo hay poder en el nombre de Jesús y el hombre quedó estático allí temblando con el cuchillo en la mano. No fue capaz porque en el nombre de Jesús hay inmenso poder. hermano, yo he visto muchas cosas que han pasado en la iglesia y no le digo para que usted de pronto diga que es muy emocional es que son realidades. A un hermano que era presidente de los jóvenes en un pueblito y entró y entró un borracho a la iglesia a ponerse el culto de ruana y entonces el hermano lo sacó porque estaba haciendo desorden y lo llevó y era un trascorral de madera a una altura así y cuando el hermano lo sacó el hombre le puso furioso y sacó un cuchillo y se le fue al hermano y cuando le fue al hermano el hermano resultó del otro lado de la cerca solamente por invocar el nombre de Jesús como lo hizo no lo sabemos pero es que en el nombre de Jesús hay poder y se hacen milagros señales y prodigios ustedes son testigos que aquí en esta iglesia hemos escuchado cantidades de testimonio que Jesucristo ha hecho en su iglesia solamente por invocar su nombre aleluya lo que yo he visto en mis padres y lo que yo he podido practicar me ha hecho estar hasta el día de hoy en esta iglesia desde los 16 años porque he conocido ese poder que es sobre todo nombre ese nombre que es sobre todo nombre con poder no estamos aquí hermanos porque seamos muy fuertes porque la carne es débil estamos aquí es porque ese nombre ha sido invocado sobre nosotros y ese nombre nos ha sostenido hasta el día de hoy bendito sea su santo nombre entonces hermanos no es algo no es algo de cajón es una realidad estamos completo en él y Jesucristo es el mismo Dios del antiguo testamento manifestado en carne y que tenemos y que tenemos ese privilegio tan grande de conocerle amemos ese nombre llevémoslo en nuestro corazón respetemoslo invoquemoslo cuando lo necesitemos que él responde por ese nombre y el señor sabe cuando usted lo está invocando a él Jesús hay muchos en la tierra porque lo han copiado uno encuentra a Jesús no sé qué es Jesús pero cuando lo invocamos a él él sabe que lo estamos invocando a él y responde puede que en esta noche que hayan cinco o diez que se llaman Jesús pero si yo lo invoco a él él sabe que estoy hablando con él y él responde por ese nombre aleluya pónganse en pie hermanos donde está el hermano Carlos hay un coro vamos a ver si somos capaces de cantarlo si de acuerdo bueno hay hay varios hay varios coros los hermanos no lo saben hay un coro que dice Jesús 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 es el nombre que mi corazón ama que mi lengua proclama es su nombre Jesús es el canto de un pueblo redimido que canta agradecido a su nombre Jesús 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 es el nombre que mi corazón ama que mi lengua proclama que mi lengua proclama es su nombre Jesús es el canto de un pueblo redimido que canta agradecido a su nombre Jesús Jesús servirte servirte solo a ti Señor servirte solo a ti Señor servirte solo a ti Señor Señor y no mirar atrás seguir 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 tu caminar Señor seguir sin desmayar de un pueblo es el canto señor y no mirar a ti y no mirar Seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. ¿Alguien quiere recibir este nombre en su vida? ¿Alguien quiere recibir un beneficio de Él? Acuérdense que este nombre sirve para todo, para sanidad, para echar fuera demonios, para hablar en nuevas lenguas, para ser salvo, para cualquier dificultad que usted tenga. Ahora invocamos ese nombre, usted queda libre. Así que si usted quiere recibirlo en esta noche, aquí está el altar, para la necesidad que tenga.